Israel Mendoza Mendoza, alcalde de Aguililla, lamenta la muerte de Ismael García Medina, director de Seguridad Pública Municipal. Descarta la complicidad del mando policial con algún delictivo y en cambio atribuye su asesinato al cumplimiento del deber. No descartó, sin embargo, que García Medina haya tenido contacto con personal vinculadas al crimen organizado, aunque nunca para coludirse. Están acosando, están atrasando ahí. Yo no dudo que sí haya tenido contactos con gente que se dedican a esa actividad, pero decir que tenían nexus y que por eso lo mataron, lo mataron por el cumplimiento a su bebé y lo mataron porque lo vieron vulnerable donde él vivía, porque a él lo levantaron donde él vivía. Y por eso fue que le privaron de la vida. Si él había traído su personal, no hubiera pasado eso. Pero bueno, el decir que tienen nexus, yo sería irresponsable y Tobias estaría, a mi forma de ser y en la red que le tenía, pues estaría no honrando su memoria. Entrevistado vía telefónica, Mendoza Mendoza dijo conocer a Ismael García desde hace dos años, cuando lo asignaron como su escolta y por su buen comportamiento lo promovió a director de Seguridad Pública. El presidente municipal de Extracción Perredista lamentó que el jefe policíaco no haya estado acompañado por más elementos policíacos. Expresó que para él no es concluyente el que al director de Seguridad le hayan marcado la espalda con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. El alcalde reiteró que el cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo directivo conocido como Los Viegras se disputan el control de actividades criminales en Aguililla, como sucede en casi toda la Tierra Caliente Michoacana. Gracias. Gracias.